Artistas especiales invitados y el día de hoy voy a estarle pidiendo a Luis Guillermo Mora que esté pasando por acá Venga, servicito ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Súper contento, bueno, con la invitación a este programa tan bonito y de verdad muchas gracias, aquí estamos para servirle No, y gracias a ti por acompañarnos el día de hoy No, pues, estamos volviendo a retomar lo que se había perdido en algún momento, como dicen, se había perdido la noción de la música y todo Pero aquí estamos, tuvimos a grandes artistas como mi amigo García y también a Alvin Y son muchachos sumamente especiales para mí, los conozco desde hace muchos años Y bueno, y aquí estamos, aquí estamos, repartiendo música y lo que nos gusta hacer con todo, con sentimiento, con corazón y con mucho amor Yo quisiera hacerte una pregunta Ay, yay, yay Porque por ahí ya vi más o menos los géneros que nos vas a cantar ¿Cuál dirías tú que es tu género favorito? Realmente mi género favorito es las baladas Sí, la música con sentimiento, con esa pasión Ay, el programa de hoy ha estado lleno de caballeros románticos, entonces Pero en esta ocasión, pues, yo, pues, he venido desde hace mucho tiempo trabajando con orquestas nacionales Y me he enfocado mucho en la salsa Y por cierto, bueno, el primer tema que voy a cantar es un tema de despecho Entonces, no hay romanticismo en esta canción Entonces, más bien es de reclamo ¿Ese fue el audio que me enviaste al WhatsApp? Sí Ok, yo les voy a comentar a todas las personas que me conocen Y saben lo que a mí me gusta Saben que yo soy fan de la salsa Y cuando él me mandó el audio y yo lo puse, yo le respondí al WhatsApp Siete segundos y la canción me gusta Eso es lo bonito, bueno, con mucho amor y mucho cariño Estamos trabajando con un arreglo muy especial que está haciendo un amigo mío de Alajuela A ritmo de salsa también Pero, los voy a dejar la expectativa ahí porque no se puede decir el nombre todavía Pero ya, ya casi les prometo que en el transcurso de la semana Vamos a estar dando el nombre de la canción Es parte de los proyectos venideros Es parte de los proyectos, bueno, también hemos estado trabajando en lo que es música como solista Y estamos trabajando, pues, lo que es la parte de producción Y si todo sale bien y Dios primero Vamos a seguir trabajando con esto Que nos ha costado mucho Porque este sector ha sido uno de los más O perdón, ha sido el más afectado Correcto En esta cuestión de la pandemia De la pandemia, es correcto, es cierto Y bueno, por eso mismo es que motivamos a las personas que nos están viendo A todo el público de los en vivos del Gordo Regalón Que apoyemos al artista nacional Siempre lo decimos No hay nada que envidiarle a los artistas del exterior Acá hay calidad de músicos, compositores, de cantantes, de intérpretes Que realmente cuando cantan se les ve ese sentimiento que se transmite Esa es nuestra especialidad Yo creo que cada uno tiene su magia Tiene su ángel atrás Tiene su sentido para cantar Y tiene su forma de expresar Hacia un público Y lo más importante de un artista es cuidar al público Entonces, le agradecemos a todas las personas que nos apoyan durante muchos años Y tienen siempre la música de nosotros puesta en los bares En las casas, en cualquier, en gimnasios, en todo lado Y eso nos llena de satisfacción Escuchar nuestra música Y no solo la nuestra, digamos, la mía Sino también la de agrupaciones, orquestas Y todo lo que sea nacional Eso nos bendice y nos trae satisfacción como artistas costarizados ¡Gracias!